Estamos vendiendo miel y hoy nos levantamos, como siempre nos levantamos temprano para venir a trabajar. Nos levantamos y empezamos a prepararnos a alistarnos para venir a vender nuestra mercancía que es la miel. Fue cuando nuestro tío se dio cuenta que el carro ya no estaba ahí. Entonces cuando nos dimos, nosotros nos salimos a ver y el carro ya no estaba ahí. ¿Les robaron el carro? El carro con la mercancía. ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? Sí, o sea, ¿dónde tenían el coche o dónde? Lo teníamos afuera de la casa de donde estamos rentando, en la colonia de las Jacarandas y el cerro de las Campanas. Como hacemos, pues ahí se lo robaron. Un día antes ya habían tratado de abrir y pues se querían robar primero. Se robaron el misterio de la camioneta y después se robaron así otras cosas que tenía. Por ejemplo, la herramienta del carro, pues ya después al día siguiente trataron de sacar la batería y al otro, al día siguiente abrieron la ventana y pues ahí ya no agarraron nada porque ya no había nada. Después otra vez sacaron otras cositas que habían, pues ya hoy se llevaron el carro con todo y la mercancía. ¿Y ya se quedaron sin ventas? Sí, ya se quedamos sin ventas. No tenemos cómo mantenernos y cómo trabajar. ¿De dónde vienen? De Michoacán. ¿Cuánto tiempo tienen en Celaya? Este, ya tenemos un año trabajando por aquí. No nos había pasado eso porque... ¿Ya tienen un año aquí? Sí, un año. ¿Y hasta ahorita les pasó? Hasta ahorita. ¿Ahorita vinieron aquí a presidencia a pedir apoyo? Sí, a pedir un apoyo a ver con qué nos pueden ayudar. ¿Y qué les dijeron? Este, sé lo que está tratando el señor que nos está ayudando. Pues ya fueron al Ministerio Público. No, no hemos ido porque no sabemos. Ah.